Buenos días, bienvenida por primera y esperamos que no sea la última vez por acá. Me invitan, vuelvo a ver. ¿Quién es Gabriela Herra? Gabriela Herra es un amante del atletismo, amante de las maratones, que decidió, ya no como ellos, los de karate, pues un poco más jóvenes, ya un poco con más años decidió que quería ponerse metas y correr una maratón era la meta que quería llegar. Y a partir de la primera maratón, enamoré de las maratones, ya llevo 16 maratones. ¡Wow! En cuestión de... ¿Quién se enamoró? Del 2012 fue la primera, en 2012 ahora llevo 16 maratones, llevo dos maratones en sub tres y también he ganado dos maratones internacionales y ahora me estoy preparando para Boston. Esta a mí sería mi quinta Boston consecutiva y pues seguiré corriendo maratones hasta que tenga la fuerza y la energía. Gabriela, hay... a ver, hay un... déjeme exponerlo de la mejor forma. Hay un crecimiento gigante en la cantidad de personas que hoy por hoy practican el atletismo pedestre. Eso se nota en las carreras de fin de semana, de 10, de 5. Pero debe ser responsable quien decida incursionar en materia de maratón, independiente de si quiere hacerlo al altísimo rendimiento, como atleta de ciclo olímpico, o quien quiere proponerse esas metas, como vos te las has propuesto. Sí, claro. El maratón en sí es una... es un reto muy importante y no es un reto para tomarlo 5 o 6 meses después de haber decidido correr. Eso conlleva todo un proceso que hay que... hay que llevarlo y hay que disfrutarlo también. No... no se puede pasar de correr 5 kilómetros a correr una maratón. Hay que ir un proceso avanzando y... y en ese proceso disfrutarlo también. En cada etapa debo... creo que debe disfrutarse. Pero... pero sí... sí creo que es un trabajo bastante importante y creo que... que para correr una maratón, este... un atleta debería de... de planear, este... muy bien cuando hacer ese brinco y haber pasado ese proceso, sí. ¿Cuáles son las... tres maratones más lindas que ha hecho Gaby? Bueno, estoy enamorada de Boston completamente. Sí, se nota. Entonces tengo que incluir Boston, aunque Boston es particularmente una maratón muy complicada por el clima, impredecible, entonces me ha tocado correr, este... con un poco de sol, un clima lindo, como el año pasado que fue la peor maratón más drástica que yo he corrido en mi vida, con lluvia, con viento, con... demasiado... demasiado duro. Pero... bueno, incluiría Boston, Chicago es una maratón muy bella también. Y tendría que incluir, este... la... una en Colorado que corrí, la Loveland, que fue una... fue la primera maratón que gané. Entonces, el... eso es por el sentimiento de haber cruzado esa meta y... y haber logrado ese objetivo que... que tenía. Entonces, incluiría esas tres maratones. De las que he corrido, ¿verdad? Me faltan varias, este... estoy en un proceso también de cumplir las mayores, ese es otro de mis objetivos. Me falta Toki, me falta Londres, ambas muy complicadas de... de llegar, pero ahí vamos, en ese proceso. Gabriela, ¿cómo... cómo ha cambiado su vida el correr maratones? Me refiero tal vez como en esa parte de... de salud también, ¿verdad? Sí, claro. El ser maratonista o el ser un amante del atletismo cambia completamente la filosofía de... de vida de uno. Porque, pues, tenés que cambiar muchas cosas y ajustar muchas cosas, ¿verdad? Yo no tengo... tampoco un día normal como... como tal vez otra persona que se levanta, tal vez, no sé, a las seis de la mañana para alistarse y irse al trabajo, ¿no? Yo ya a las cuatro de la mañana estoy entrenando porque igual tengo que trabajar, entonces, tengo que hacer mi entrenamiento temprano y tengo que hacer mi entrenamiento probablemente en la tarde, entonces, tengo que ajustar los tiempos. Tengo que estar muy consciente de la alimentación porque tengo que tener esa recuperación para poder volver a entrenar. También tengo que estar muy consciente de mi parte fisiológica también, la parte de entrenamiento, toda esa parte de... 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 de ajustar, digamos, y de prevenir lesiones, que en esa parte, pues, hay que meter un poquito de trabajo de fuerza, de... de crecimiento, de equilibrio, de flexibilidad, toda esa parte hay que meterla también y ahí, pues, en este momento con Aval Fiendes, que es... son los que ahorita estoy trabajando con Alejandro y... toda esa parte, tenés que ir cambiando como ese chip, ¿verdad?, y todo enfocado, pues, en ese bienestar, pero también, por lo menos en la parte... en la parte mía personal, que es... que quiero mejorar, que siempre mi objetivo es, pues, alcanzar una meta más... más... un peldaño más arriba, tengo que hacer ese sacrificio que... que... que significa todo eso, ¿verdad?, es... es una rutina, un cambio completamente de... de chip... eh... enfocado al objetivo que tengo, sobre todo cuando estoy enfocada, por ejemplo, ahorita en Boston, que tengo... eh... menos de tres meses, entonces, todo tiene que, este... ajustarse y... y... ir haciendo esos detalles y esos ajustes para... para llegar a esa meta. Dime, Capi. Sí, eh... ahora, dijo usted, complicada de llegar... Londres. Sí. Eh... Tokio también. Digamos, cuando se corre la primera maratón, ¿hay alguna inducción que le da el amigo, la amiga, la gente que va a correr? ¿Qué ritmo llevar? Eh... no se deje llevar por la emoción, a veces... Y todas las carreras son... Todas las cosas, todas las cosas que... 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 que pueden aparecer... Y tal vez, una... una señora de ochenta años me pasó y... y yo... Y yo... sí... Voy ahí... Voy ahí... Voy ahí... Oye, después me reventé. Sí, claro. ¿Cómo manejar toda esa... toda esa cosa? Sí, claro, eh... Para correr una maratón, tienes que tener todo un plan estratégico. Yo tengo mi entrenador, también, eh... en la parte, este... que es deportiva, en la parte que está enfocada en correr, eh... Yo entreno con... con Matochi, con un grupo que... que tenemos, con Mario Rodríguez, y... él... él conoce ya mis debilidades, mis fortalezas, eh... donde... donde voy trabajando fuerza, potencia, eh... otras... un poco más de... de kilómetros, resistencia... Entonces, toda esa parte es lo que me va llevando, y las evaluaciones pequeñas que voy haciendo, conforme va pasando eso, me va indicando cuál es el paso que puedo llevar en una maratón. Entonces, ya yo voy a la maratón, establecido con el paso que voy a ir a correr. Eh... Entonces, de eso se trata. Gabriela, ya... ya... se nos están acabando los minutos, pero... eh... Patrocinios, ¿usted se patrocina con su salario? Sí... Sí, acá en Costa Rica, pues, es complicado los patrocinios, en realidad, pues... eh... uno entiende, ¿verdad?, que también los jóvenes vienen, ¿verdad?, y ellos son los que... del futuro, ¿verdad? Claro. Pero... pero sí es muy complicado, porque aunque, pues, uno no tenga la... la juventud que tienen muchos muchachos, ¿verdad?, estoy entre las cinco mejores maratonistas del país. Eso... eso tiene... tiene un valor, ¿verdad?, y, pues, los patrocinios cuestan, no... no lo voy a decir que no. Eh... sí he tenido ayuda, gracias a Dios, en cuanto a la... la parte de fisioterapia, donde... donde tengo cuento con... con Roberto, que es el que me ayuda en la parte de masajes, de recuperación. En la parte deportiva, con Aval Fitness, que Alejandro me ayuda también. Y así, pequeños patrocinios. Tengo patrocinio, tal vez, este... la gente de CoGreen, que me patrocina con medias, con implementos... eh... pero sí, digamos, eh... a lo que se refiere... Tiquetes, inscripciones... Tiquetes, inscripciones, viajes... eso cuenta por mi esposa... jajaja... Mi esposa, que es mi patrocinador, y... y sí, de mi trabajo también, entonces, no... no... patrocinios. La federación acá, eh... de atletismo, bueno, si la de karate es complicada, pues, la de nosotros también es complicada. Yo creo que es un tema nacional, ¿verdad?, en las federaciones. Entonces, pues... pues si no, no... 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 no contamos con ese patrocinio. Pero bueno, eh... por eso queremos exponerlos aquí, eh... eh... en deportivas, radio, televisión, eh... por eso queremos darles el espacio que ustedes se han ganado durante tantos años, eh... y pues, obviamente, aunque sea unos cuantos minutos, por lo menos para... para que incluso la gente los conozca, las conozcan... Y conozcan los patrocinadores. Y además sepan quiénes, claro, sepan quiénes los han apoyado, se lo merecen, eh... eh... por dar un... un enorme aporte a... a la vida de un... de un atleta, o de un atleta en este caso como vos. Muchos éxitos en lo que viene. ¿Cuándo es Boston? Boston es el 16 de abril. 16 de abril, perfecto. Muchos éxitos, Gaby. Gracias.